No te pares frente a mi, con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreches de mente, soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar, estreches de corazón No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones Si vivimos de caricia y besos, no me digas de orgullos y traiciones Tantas cosas se dirán en la guerra del amor Las palabras son cuchillas cuando las manejan odios y pasiones Me estás mirando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye no voy a aguantar, tú no puedes demostrar Oye no voy a aguantar, estreches de corazón No te pares frente a mi, con esa mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho y reconoce que este latido no te miente No te pido nada más Que valores este amor Que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar Tú no puedes demostrar Estreches de corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón Estás llorando y no haces nada Por perdonar a nadie excepto a ti Estreches de amor, egoísmo Estreches de razón, no me miras Hoy no voy a aguantar Estreches de corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón Estreches de corazón No, oh, 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 oh Tu corazón Estreches de corazón Es estreches de corazón No, oh, 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 oh Gracias.